Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece MP55 Nightmare y bueno, como sabemos este es un clon maligno de Arcee de generación 1 como ustedes pueden ver y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta Nightmare en su modo robot precisamente y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un automóvil descapotable Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla ahí con sus lanzas de mano y con su espada pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos ver todos los accesorios que posee esta Nightmare como sus espadas, sus lanzas, su simulación de disparo, sus armas más pequeñas, sus discos, su cara, entre otras cosas bueno, y acá podemos ver a esta Nightmare también en su modo robot haciendo una pose como si estuviera modelando y con una espada en sus manos y aquí está Nightmare haciendo una pose de batalla bueno, y aquí esta misma figura también con otra pose de batalla con sus dos espadas bueno, y acá podemos verla con sus espadas más pequeñas, sus lanzas, haciendo una pose como si estuviera corriendo y aquí podemos verlo en su modo vehículo armado con sus dos lanzas y espadas conectadas bueno, y aquí en una lucha contra una escena donde se recrea una lucha contra Optimus y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, ya estáis